Si pudiera tenerte entre estas mis dos manos Te abrazaría tan fuerte, te arroparía entre abrazos Si pudiera quererte sin miedo a lo que pasaría después Te besaría todo, te abrazaría tanto, yo te gastaría Dame cada poro de tu cuerpo, déjame envenenarte con el néctar de mi voz Mi corazón se vuelve mantequilla pura De solo imaginarte junto a mí De noche y de día, con luna o con sol Quiero tenerte preso en mi habitación Que nadie más se entere del sabor que hay en tu boca Quiero tenerte todo, corazón Dame cada poro de tu cuerpo Déjame envenenarte con el néctar de mi voz Mi corazón se vuelve mantequilla pura De solo imaginarte junto a mí Dame, dame, dame cada poro de tu cuerpo Déjame envenenarte con el néctar de mi voz Mi corazón se vuelve mantequilla pura De solo imaginarte junto a mí Mi corazón se vuelve mantequilla pura